El mundo, el techo y los años se nos caían encima. El mundo, ese mundo que no entendían los cabrones que lo inventaron para lucrarse, como para entenderlo nosotros, pobres chiflados, dejándonos la vida por una dosis de polvo de olvido, por un gramo de luz, por un trago de muerte o de catarsis. Corrían tiempos difíciles, decían los expertos, y nosotros sin saber muy bien para dónde corría el viento, poliadictos, multidelincuentes, artistuchos o simplemente gilipollas rodeados de gilipollas, ahogándonos en una bolsa de plástico y la isla de basura inmensa en mitad del Pacífico, creciendo como un monstruo hambriento que al final nos devoraría a todos, como para perder el tiempo estando sobrios. Corrían tiempos extraños, los tiempos de la poshistoria y la turbotecnología, los tiempos del hiperrealismo y la infradicadencia, Belén Esteban planeaba invadir Polonia y el futuro de la especie dependía de que no se colgara el Tinder. Corrían otros tiempos, raros, el mundo se caía a cachos, Dios hacía tiempo que había dimitido y yo me dedicaba a hablar del presente en pasado. Vivíamos en el tiempo del cáncer y la comida precocinada, en el mundo de los aerosoles y la energía nuclear, de la viagra, la electrocumbia y la fotodepilación láser. Y las selvas amazónicas menguando, como una calva precoz, como mi calva, y los países subdesarrollados, esos parques temáticos de guerra, muerte y miseria, cada vez más manchados de sangre, la misma sangre que manchaba los trajes impolutos de los aseslones impecables de Chicago o París, o yo qué sé, digamos que Pekín. Vivíamos como si fuésemos a vivir por los siglos de los siglos, o al menos a ser recordados, cuando lo cierto es que cada vez estábamos un poquito más muertos, nos dábamos aires de rockstar al más puro estilo Maggie Jagger, farsantes o de poeta maldito, como el imbécil de Baudelaire, niños de mamá, mierdosos, caminando hacia la tumba con paso seguro, kamikazes, como los mártires del Islam que tumbaron las torres gemelas.